En esta bicicleta se movilizaba a su trabajo Sara Cristina Cano Zapata de 19 años, quien resultó herida a causa de una bala disparada por un policía mientras realizaba un procedimiento contra un presunto delincuente que se movilizaba en una moto al parecer robada en la calle San Juan con la avenida 80. Mucho dolor, la niña simplemente iba a trabajar, una niña sana, alegre, iba en su bicicleta a trabajar y la policía al parecer persiguiendo unos maleantes disparó y le dieron a ella. La joven herida fue trasladada a policlínica por el mismo uniformado que la hirió. Quien sufre una herida por arma de fuego en cráneo, las condiciones hemodinámicas de signos vitales y su estado general es estable y su condición neurológica en el momento es estable también. El general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, lamentó lo ocurrido e indicó que la institución acompañará a la víctima y a la familia en el proceso de recuperación. Asumiendo, por supuesto, nosotros mismos desde ya la investigación interna, pero le hemos pedido igualmente a la Fiscalía General de la Nación que adelante la investigación como tal por estos hechos. Familiares de Sara confían en su recuperación para que pueda cumplir su sueño de estudiar trabajo social en una universidad privada, donde recientemente fue aceptada.